Es momento de que nuestra nación despierte, que empiece a crecer como nunca antes, como siempre hemos soñado. Recuperemos el país que nos han robado los gobiernos corruptos. Construyamos un mejor hogar para todos los guatemaltecos, en donde prevalezca la solidaridad, igualdad y respeto. La situación del país en los últimos años nos ha llevado a pensar y ser diferentes. Así como todos unidos hemos luchado por la transparencia, también luchamos por otra realidad para Guatemala, en la que los ciudadanos sean el centro y los creadores de su propio futuro. Por un país menos violento, por una democracia más idealizada, por un gobierno más transparente, por una Guatemala que todos merecemos, por una Guatemala donde todos estemos unidos. Este 12 de marzo, vota unidos. Este 12 de marzo, vota unidos.